Y si le va bien, y si le va mal, que vaina frega, que le voy a hacer Lo importante es que, no quiero escuchar, no quiero saber Si se enamoró de otro y no me guardo el mundo que hay que hacer, si esa es su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y esa fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal, que vaina frega, que le voy a hacer Lo importante es que, no quiero escuchar, ¿dónde están las reinas de la casa? Hay lo mejor es que canceles ese tema, que no se hable ni por bien ni para mal Te conformas con saber que terminamos por mi bien, amigo mío Seguro que te van a ir contando y que por generosidad Mil cosas, aunque algunas sean verdad, eso ya no es problema mío No te das cuenta que, apenas salió el sol Voy levantándome del suelo que quedé cuando me di cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, y si le va mal, que vaina frega, que le voy a hacer Lo importante es que, no quiero escuchar, no quiero saber Si se enamoró de otro y no me guardo el mundo que hay que hacer, si esa es su vida Cuando se marchó ella se llevó toda la culpa y esa fue su despedida Y si le va bien, y si le va mal, que vaina frega, que le voy a hacer Lo importante es que, no quiero escuchar, no quiero saber Tocale bonito compadre, tocale Yo te quiero mucho ¡Ay hombre! ¡Ay hombre! Y eso pasa No te das cuenta que, apenas salió el sol Voy levantándome del suelo que quedé cuando me di cuenta de todo Y yo que me quedé haciendo el papel de vos En una sociedad que vive de apariencia Y si le va bien, y si le va mal, que vaina frega ¿Qué le voy a hacer? Lo importante es que, no quiero escuchar, no quiero escuchar No quiero saber, no quiero saber Y si le va bien, que vaina frega Lo importante es que, no quiero escuchar, 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 no